El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Luego de soportar en la campaña pasada el peor rendimiento de los últimos 11 años y que casi un tercio de la superficie sembrada no se pudiera cosechar debido a la sequía el trigo en este ciclo va por la revancha Según la Bolsa de Cereales de Córdoba en esta campaña la superficie sembrada va a crecer un 8% y va a redondear alrededor de 1.410.000 hectáreas lo que significa 100.000 hectáreas más que en la campaña pasada Mientras tanto también el margen bruto ofrece buenos dividendos con un costo de producción que según la Bolsa de Cereales de Córdoba ronda los 245 dólares por hectárea este año los productores de Córdoba van a invertir en el trigo alrededor de 345 millones de dólares ¿Dónde viene ese viento de cola que le permite hoy al trigo tener semejante desempeño y tener buenas perspectivas? Básicamente es a partir del precio A futuro su valor a cosecha allá por diciembre está cotizando a 215 dólares lo que significa casi un 30% más que el promedio de las últimas 5 campañas Si tenemos en cuenta un rendimiento promedio igual al de la última década el margen bruto para esta campaña sería de alrededor de 185 dólares por hectárea lo que significa casi el doble que en el ciclo pasado A nivel nacional el trigo también viene mostrando el mismo interés que lo hace en Córdoba Se estima que a nivel país se van a sembrar 6.700.000 hectáreas lo que significaría 200.000 más que en el ciclo pasado Mientras tanto y en la medida de que la humedad de los lotes lo permite la siembra avanza en el norte y en el resto de la provincia de Córdoba Habría que ver si con los pocos días que quedan para el cierre de la siembra justamente estos datos que acabamos de dar se refleja definitivamente en la intención de siembra Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos ¡Gracias!